Salí hablarle de ti, de tus ojos al nochete, jamás pensamos en ser, nada más que jóvenes. Vimos los barcos partir, sin despedirnos de ella, como si fuésemos sueños, dentro de botellas, era distinto en 1932. Volver a volver, saber que nos da, si yo nunca me sabré, no quiero contar, lo mismo querer, o dar las palabras y darme la piel. Mis memorias me persiguen, y eso no puedo librarme, de lo que fui solo queda, hueso y carne. Recuerdo lo que me dijo mi abuelo aquella mañana, se puede perder la vista, pero nunca la mirada era... No quiero volver, sabré que nos da, si yo nunca estaré, no quiero contar, lo mismo querer, o dar las palabras y darme la piel. No quiero volver, sabré que nos da, si yo nunca estaré, no quiero contar, lo mismo querer, o dar las palabras y darme la piel. Volver a volver, saber que nos da, si yo nunca estaré, no quiero contar, lo mismo que ayer, o dar las palabras y darme la piel. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!